...y vemos los dos asuntos, el holandés para grabar el momento, hoy es el momento histórico del Poco Nacional, el avance de la localidad para la vista del Poco Muñez, y a no ser aquí Juan de la Marca, el colegado histórico del Poco Nacional, el que se conoce que los goles de Poco tienen un significado económico, la lucha de los activos será especial con los goles de vista del Poco Muñez, y aquí tiene la posibilidad de Juan de la Vino, que es para el Poco Nacional, los goles de Poco Nacional, el Poco Nacional, el Poco Nacional, el Poco Nacional, ¡Masco Núñez! ¡196! ¡Eso se ha quitado el gol! ¡Y el Masco saca el hizo Camitresa! ¡Y el Masco recibe el aplauso del público! ¡Y el Masco! ¡Masco! 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 ¡Quebrados! ¡Quebrados, Madda! El señor Carlos Daniel Stieber, en su momento como futbolista de la Liga Deportiva Nacurante, como campeón gobernador en muchas oportunidades de Carlos Daniel, alcanzó 196.